Hola que tal amigos como están espero se encuentren muy bien el día de hoy y que tengan un excelente y sobre todo un maravilloso día amigos Bien amigos no se si recordaran que en el video pasado les había comentado que iba a sacar a mi serpiente Ahorita que hay poquito sol y que esta el clima algo caluroso para que la saque yo con una tina de agua y meter ahí a mi pitón bola Entonces pues espero que les guste este video va a ser un pequeño video se puede llamar algo aburrido pero si eres amante realmente de los reptiles o de las serpientes Cualquier lagarto cualquier serpiente pues creo que te va a gustar este video esto sirve para que tu no se si también te gustaría hacerle esto a tu serpiente Ahorita que estamos en semana santa y hace un clima muy caluroso sacar a tus ejemplares al sol con una tina de agua No le haría nada mal entonces pues acompáñenme voy a sacar bueno voy a ver si tengo alguna tina para poder este poner ahí a mi pitón bola Entonces acompáñenme vean amigos aquí tengo mis águilas Están muy padres no vamos a buscar mejor la tina Este yo creo que voy a agarrar esa tina azul A ver si no me sale No yo creo que no Si vamos rápido No me voy a echar agua No me voy a echar agua No me voy a remover Ahí está y este vamos a rellenarla con con agua limpia yo creo que con esto le voy a vaciar lo que trae todo esto vamos a vaciarle esto bien amigos aquí ya tengo el agua como pueden ver vamos a dejarla ahí unos 30 minutos no menos 20 en los que se calienta bien el agua y en lo que se calienta el agua vamos a ver al Tony está por aquí dejen el apago su foco está ahí dentro ¿te lo vieron? está ahí adentro y ahorita lo vamos a sacar un rato en lo que está el agua vamos a mandar algunos saludos y bien amigos voy a mandarle algunos saludos a aquellas personas que han estado comentando los videos por ejemplo el video anterior de cuando se realizará Animalia saludos para Oscar Medina para Seme Reptiles para David Hernández para Sebastián Ríos para Diego RP para Flores Jesús Domín para Cedric Hernández para Mauricio Valencia y para Brian Sánchez les mando un gran saludo espero que se encuentren muy bien y muchísimas gracias por ver mis videos y darle like a mis videos y si algunos de ustedes son nuevos aquí en el canal bienvenidos y muchísimas gracias por su apoyo les sigan comentando para si es que llego a otra vez a mandarle saludos en un próximo video salga su pequeño saludo así que escriban en los comentarios si quieren algún saludo en un próximo video y bien amigos vamos a sacar ya al buen Tony vamos a poner su lámpara por acá y su conector por acá vamos a sacarlo ahora ya este dejen bajo el ISO ahora lo bajé mucho vamos a poner ahí está bien a ver si no se me avienta el buen Tony voy a poner su cueva por acá y vamos a sacarlo aquí está el buen Tony vámonos para allá abajo listo ya bajé el ISO y aquí está el Tony vamos a dejarlo un rato ahí ya solamente falta esperar a que salga otra vez el sol porque ven que si había estado el sol un rato ya se quitó ya se ocultó vamos a esperar a ver si sale otra vez para que caliente un poco más el agua aunque ya está tibia entonces no le hace no le afecta nada a mi serpiente entonces vamos a esperar a ver si sale otra vez de nuevo el sol y efectivamente amigos ya salió el sol vamos a que agarre un poquito más de de temperatura calientita el agua pero de todos modos no como ya se los vuelvo a repetir no le afecta para nada en absoluto a mi serpiente el agua está tibia entonces no le afecta vean ya salió más el sol ahorita está muy bueno para que saquen todos a sus ejemplares al sol ya que es muy bueno para los lagartos para las serpientes casi no ahorita la voy a poner mitad sol mitad sombra por si tiene demasiado calor pasarse a la parte de la sombra entonces pues pues sigan viendo el video amigos esto es muy bueno sacar a sus ejemplares al sol ya que todo reptil todo lagarto todo saurio necesitan de la luz UVB y este es muy importante entonces pues ahorita voy a sacar igual como David Asad mitad sombra y mitad sol para que ellos se temorregulen si es que si ya tienen mucho calor pues pasarse al lado de la sombra entonces ahorita voy a hacer eso y de verdad les agradezco a todos ustedes por brindarme su hermoso apoyo de verdad muchísimas gracias se agradece y otra cosa es que ya quiero que se realice Animalia para tomarme algunas fotos con ustedes y darle las gracias por todo el apoyo que me han estado brindando hasta el momento entonces pues estoy muy agradecido con todos ustedes de verdad de todo corazón se los agradezco y este nada amigos de verdad muchísimas gracias estoy muy orgulloso de haber llegado hasta aquí este yo creo que todavía falta demasiado camino por recorrer todavía le voy a seguir echando ganas voy a comprar más ejemplares tengo ganas de otra iguana una iguana verde pero ya grandecita no no sé si alguno de ustedes me recomienden con quien comprar de todos modos ya había preguntado aquí por reptil maníacos este por una iguana verde ya grandecita y este me habían dicho que si me pueden conseguir aquí está vamos a pasarla aquí aquí está el puentón vamos a refrescarlo creo que está bueno ahorita el clima para sacar a sus ejemplares vean como me tiene confianza me vieron me vieron me vieron me vieron es un animal muy tranquilo y pues así saquen a sus animales al sol las serpientes no requieren tanto sol as me vieron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya lo vieron? Y pues nada amigos, espero que les haya gustado este video Si les gustó no olviden regalarme un bonito like Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún solo video Que se subiera en este bonito canal llamado Mundo de Reptiles Como pueden observar está ahí Un poco fresco ya, ahorita voy a prender su foco Su foco de calor Y pues nada amigos Sin más que decir Muchísimas gracias por su apoyo Like, suscribirse y activar la campana Para que no se pierdan ningún solo video Que se subiera en este bonito canal llamado Mundo de Reptiles Así que sin más Nos vemos en un próximo y maravilloso video Hasta la próxima Chau! 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 Chau!